Hola, yo soy Wolfrey y soy Rueda Digital y este es mi primer día desde aquí. Hola, mi nombre es Jonathan y estamos en la media. Como la vena, amigos. Y el tema que voy a hablar es... El tema que te voy a hablar es... Sí, es muy difícil. El primer día voy a pasar en el mar. El primer día estuve bien, aunque me caí en el mar, pero está bien. Estoy bien quemado. El segundo día voy a ir al centro de Veracruz. Ahí estaba en Ticolutla, cerca del Golfo de México. Me quedé en un hotel. Mi hermano se llama Yaki. Mi hermano se llama Yonatan y pico a mi papá. Pero... Ese día... Yo casi me acababa en el bar. Este... Pero... Como vio en un perca chiquita, me metí ahí. No es mi superora favorita. Este... No, ok. Pero mi favorito es el menor. Ese sí es el menor. A mí me gusta el fútbol. Y... Claudio... Tienen ya un perino. Pueden ir a varias posiciones. O sea, en la marcha sociedad fútbol. Y mis amigos... Tengo amigos. Y... Es así. Tengo que escuchar esto. Yo siempre sé. Y es una idea digital. Y si quieren suscribir... Suscríbanse. Y... Estaré esperando. Un placer. No entiendo.